Hola chicos, bueno pues estoy aquí en la mesa de trabajo que como podéis ver me queda por quitar parte de la decoración de Yule pero bueno, quería hacer un pequeño videito expresando algo, a veces por el feedback que recibo cuando enseño esta mesa me da la impresión de que vosotros pensáis que este es el altar y esto no es un altar, esto es una mesa de trabajo entonces os explico, esto es una mesa de trabajo donde obviamente hay símbolos que tienen que ver conmigo como mi deidad tutelar o hay símbolos de seres o entidades a los que yo creo, más deidades, freya y frey, animales totémicos, símbolos que yo utilizo en mi religión, en mi tradición una serie de cosas, más seres y tal que yo utilizo y una serie de cosas que son todas simbólicas y que representan algo para mí sin embargo esto no es un altar, esto es una mesa de trabajo, es lo que quería especificar yo aquí he hecho las cartas, si tengo que hacer una limpieza energética a distancia la hago aquí si hago tramas de cristal, las hago aquí y una serie de cosas que hago aquí que tienen que ver con parte de los trabajos que yo hago y luego tengo dos altares que suelo enseñaroslos en fotos el altar de interior que es donde celebro festividades que os lo enseño decorado, que ahí están también mis deidades, sus imágenes y tal y que a veces en vídeos os he explicado lo que tengo ahí y tal y luego tengo otro altar en el jardín de exterior porque en Asatru algunas de las festividades se celebran en el exterior es decir, hay festividades que son como de la época oscura del año que se celebran normalmente en el interior a ver, podréis celebrarlas en el exterior perfectamente si estáis en un sitio donde no nieva, donde hace buen tiempo no pasa nada pero bueno, tradicionalmente hay festividades que son de exterior que son por ejemplo de la época luminosa, primavera, verano y se celebraban en el exterior y entonces pues yo muchas veces celebro fuera o adorno dentro pero básicamente hago los trabajos fuera hago las ofrendas fuera, todo eso entonces tengo por eso uno de interior y otro de exterior pero esto no es un altar, esto es una mesa de trabajo y como muchas veces me decís que altar más bonito, no sé qué pero es que esto no es un altar, es una mesa de trabajo lo que pasa es que como yo soy pagana pues refleja gran parte de lo que yo hago, en lo que yo creo mi identidad como practicante mágico espiritual y eso, muchas cosas entonces me apetecía hablar un poco de eso, ¿no? de que existen mesas que son altares y mesas que son de trabajo es posible que hay algunas personas que si tienen suficiente espacio tengan un altar que también es mesa de trabajo por ejemplo si tenéis vuestras deidades al final y tenéis un espacio amplio para poder hacer más cosas, como echar cartas pero la mayoría de las personas tiene un altar y luego echar las cartas en otro sitio, por ejemplo, en una mesa de trabajo y nada, pues simplemente hablar un poquito sobre eso sobre espacios que tenemos, donde trabajamos como practicantes mágicos espirituales y bueno, esto debería estar ya sin la decoración de Yule, que quite prácticamente todo queda muy poco pero realmente no paro así que no he tenido tiempo de cambiar el mantel y todo esto y bueno, espero que os haya gustado mucho este mini vídeo y que os haya resultado interesante y pues hasta el próximo